Hola amigos, estamos de fiesta. Mire lo que acaban de traer, mire lo que me acaban de entregar. Nada más ni nada menos, un reconocimiento de YouTube. Abrámoslo juntos y veamos qué hay en esta caja. Aquí, una carta, que ahorita después debe ser una carta dándonos gracias, reconociéndonos por todo el trabajo de Alma del Bosque, que ha hecho por la comunidad, Amante para las Orquídeas. Esto es sensacional. Y vamos a abrir, mire esto, esto, y mire por Dios la placa que nos acaba de llegar. Una placa donde dice lo siguiente. Presentado por Alma del Bosque, por llegar a 100.000 suscriptores en YouTube. Se las quiero presentar, se las quiero mostrar, y la felicidad me embarga. ¿Por qué? Porque es un logro que buscamos durante mucho tiempo. Llevamos trabajando desde el 2014, en octubre, hicimos los primeros videos. Y después, en el 2017, ya logramos y nos pusimos la tarea de trabajar, de subir videos, de entregar información a todas las personas que nos siguen. Esto ha sido un trabajo impresionante. Estamos hablando de 7, 8 años. Hoy llegamos a 100.000, 100.000. Póngalos en fila las personas, 100.000. La línea es la verraca. Es impresionante. ¿Por qué YouTube? Simplemente porque es un canal abierto, un canal fácil, de alta comunicación, de que llega a todas partes del mundo, de que nos permite entregar toda la información, con toda la pasión, con toda la tranquilidad, con todo el conocimiento, y con toda la información, para que tú aprendas de la mano de Alma del Bosque, aumentar la pasión de las orquídeas, para que tú aprendas cómo tus plantas se cultivan mejor. Y para que tengas logros y que sepas el maravilloso mundo de las orquídeas, que son 35.000 y que hay mucho por aprender. Y cuando nosotros les estamos enseñando, también estamos aprendiendo. Alma del Bosque nace con una idea fantástica y es no vender plantas. No queremos vender plantas. Queremos entregar conocimiento. Yo soy una persona que creo que encontré mi camino en la vida, que es enseñar, es entregar todo el conocimiento a ustedes. No veo la razón. Es un grupo. No sé si generalice y si está mal hecho lo que voy a decir. Pero aquí muchas personas se guardan los conocimientos. Y aquí no. En Alma del Bosque los entregamos. Queremos entregarlo todo. No guardar nada para que ustedes de verdad, de la mano de Alma del Bosque, sus plantas florezcan, crezcan, se desarrollen, se multipliquen. Y obviamente, entregar mayor conocimiento ustedes a otras personas y se vuelvan embajadores de Alma del Bosque. Hoy, en YouTube, no, qué felicidad tan berraca llegar a 100.000. Hoy nos llegan, hoy nos visitan YouTube de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de todas partes del mundo, de Indonesia. Es increíble el alcance que hemos tenido. Es increíble. Realmente uno no sabe qué está haciendo. Uno no sabe el mensaje que está transmitiendo. La pasión que está logrando. Me sorprendo cuando voy por alguna exposición y las personas me reconocen. La linda labor que estamos haciendo. Eso es la mayor gratitud. Yo ya hice el día en mi vida. La mayor gratitud es que las personas perciben y entienden de que lo que estamos haciendo sí vale la pena, de que es especial lo que hacemos. Tenemos un público maravilloso de 45 a 65 años. El 60% de las personas que nos siguen es de esa edad. campeón, qué rico estar con ustedes, qué rico que me estén acompañando, qué rico que estamos haciendo cada video. Estoy pensando en ustedes, que todo se logre para que ustedes tengan mayor conocimiento. Queremos aumentar la pasión en los niños, en las juventudes, en personas de menos edades. ¿Por qué? Porque queremos que esto se perpetúe, de que crezca, de que evolucione. Lo estamos haciendo de verdad, por eso lo hacemos. No por, el único interés es ese, aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Ese es el lema de Alma del Bosque y no me quiero salir de ahí. Entonces, la verdad, qué rico hacer este video para que sientan que tengo gratitud por todos ustedes, de que tienen confianza en mí por lo que les digo. Y eso realmente no tiene valor. Nosotros empezamos en el 2014, como les dije, pero realmente el último año, el 2021, rumbo al éxito. Total, explosión total. Todo el mundo, el voz a voz, es la mejor herramienta y es la información fededigna, buena, veraz, práctica. que sí sirve. Eso es lo que, esa es la mejor forma de uno tener más y más seguidores. Aquí nunca se ha creado o buscado estrategias de comprar y de tener más seguidores comprando o teniendo artimañas. No, esto es natural, esto es de cepa, esto es de goma, esto es de pasión, esto es de entregarlo todo. Así nace nuestro canal y es un canal fuerte, sólido, donde queremos ir por el millón de personas. No por el mero hecho de tener un millón, no, de que esta pasión tiene que crecer. Colombia es el primer país más biodiverso del mundo en orquídeas. Tenemos todo para mostrarles a ustedes, para enseñar esta riqueza a este bello país. O sea, por eso quiero que me acompañen, que se vuelvan total unos embajadores de Alma del Bosque. Solamente hay gratitud y gracias por seguir a Alma del Bosque y que quiero que sepan que aquí no vamos a parar. Quiero que sepan que ahora sí vamos a enfilar, a hacer cosas más profesionales, a mostrar videos más profesionales para que ustedes se enriquezcan mucho más. Mil y un millón de gracias. Gratitud por siempre. Se les quiere muchísimo. Hasta pronto.